Nosotros hasta el día viernes, este pasado, dejamos de hacer los trámites para el pasaporte mexicano. Fue el último día de trámites, pero para nada más los que vamos a dar este año. Si supongamos que el viernes fuiste a poner una cita, no tenías la cita para hacer el trámite, entonces yo te puse una cita para que tú regreses y firmes pongas huellas el día 28 de enero. Ahí es donde tenemos las citas en este momento. ¿Ok? Supongamos que vayas hoy, mañana, pasado, entonces las citas se te van a ir extendiendo un poco más. ¿Ok? Pero de que hay citas, hay citas todos los días, de lunes a viernes, de las 8 a las 12 del mediodía. Ojalá la gente entienda un poquito. Si tienen algún comentario, alguna duda, el teléfono de la oficina es el 3201697. Cualquiera de las personas que les conteste, le va a dar la explicación. Cualquiera de las personas que les conteste, le va a dar la explicación.